Música Yo soy Carla de la Otredad, junto con otros compañeros formamos la coordinadora La ESTA Hoy es 7 de marzo, hace 11 años fue el lesbosidio de Pepa Gaitán Hoy nos juntamos para conmemorar, no solo a ella, sino a muchas lesbianas que el Estado oprime, asesina, reprime Este espacio fue pedido con anticipación y nos lo negaron Porque hoy había un evento en donde te enseñaban a limpiarte la vagina Y no nos pudieron prestar el espacio porque necesitábamos tener acá una ambulancia Defensa civil, pagarse ahí, poner seguro para los artistas y mil trabas más Eso, con el fin de negarnos el espacio Pero somos un montón, las lesbianas existimos, resistimos y luchamos, no solo hoy Mañana es 8 de marzo y también es un día de lucha Y también vamos a estar en las calles y también vamos a tomar los espacios Estamos de pie y en lucha Pues como feministas nos reconocemos como movimiento político Y no vamos a ceder al espacio público En esta plaza hoy debiera haber un festival y una feria autofestiva Debido a otras burocráticas y a una larga lista de requerimientos por parte del municipio El general San Martín protezca e imposible de cumplir desde nuestros pasos Es evidente la falta de empatía con la causa feminista este 7 de marzo La coordinadora feminista La ESTA presentó el pedido de autorización de uso del espacio Con tiempo suficiente y el mismo fue aprobado Sin embargo, el día 3 de marzo, a 4 días de la convocatoria Nos comunicaron sobre esta nueva lista de requisitos En cuanto a notas a presentar y protocolos a producir Requisitos que no han sido pedidos en otras oportunidades Donde hemos solicitado espacios públicos con actividades similares Organizaciones como las nuestras, que están lejos de la ciudad En barrios, en zonas rurales, construidas por mujeres y disidencias Cumplen en nuestros territorios un rol fundamental para abrir espacios culturales y sociales Porque el arte que se comparte y solidariza con las causas De las que luchan es un arte transformador En este sentido, extendemos un enorme agradecimiento y abrazo A los compañeros de la música Que se sumaron a los preparativos de este festival Y que por razones burocráticas, hoy quedó trompa A las compañeras que venían convocadas por las ferias Les decimos que seguiremos organizándonos para promover una economía autobjetiva Que como parte de nuestras reivindicaciones En el contexto del paro internacional de mujeres y disidencias Exigimos a los gobiernos municipales mayor y mejor promoción de espacios Para montar ferias y mercados con estas características Nuestra economía es parte de esa agenda Que puja por mejorar las condiciones de acceso al empleo digno Para mujeres y disidencias No vamos a aceptar el disciplinamiento sobre nuestras cuerpas y nuestras luchas Nuestro calendario importa El 7 de marzo, día de la visibilidad lésbica Es y ha sido siempre un acto de rebelión Donde tomamos las calles para visibilizar nuestras identidades Y no renunciaremos a ellas Es por esto que hoy estamos aquí Al silencio y al clóset No volvemos nunca más No volvemos nunca más No volvemos nunca más